132 es un número par o impar. Primero vemos en qué número termina, en este caso en 2. 2 aquí está, como es un número par, entonces todo esto, 132 también es un número par. Y listo, solo porque termina en par. Otro ejemplo, digamos que tuviéramos a todo este número. Igualito, nos fijamos en qué número termina, en 7. 7 aquí está, es impar. Por eso todo este número también es impar. Y listo, ya está. O sea, solo tienes que ver en qué número termina y ya está.